Es lo que está sucediendo a estas horas, Estano. Estamos ubicados concretamente en las puertas del mercado cooperativo de Guaymallén. La feria de Guaymallén, como muchos lo conocen, estamos en Sarmiento y Belgrano. A mis espaldas, trabajadores que están apoyando justamente a Emilio Jiménez, que perdió la vida, que lo mataron, concretamente, con 49 años de edad. Fue abordado por delincuentes que le quitaron la vida en el día de ayer en Villanueva, Guaymallén. ¿Qué han hecho los trabajadores en este momento? Bueno, se han reunido en las puertas, como ustedes lo están observando en este momento. Han bloqueado algunos de los ingresos. Se está permitiendo el pase de muchas personas en el lugar. Para que lo tengan en cuenta, aquellas personas que quieran venir a la feria pueden venir a comprar. Pero bueno, los trabajadores han salido de sus puestos directamente. Casi todos los trabajadores, nos dice la gente aquí en el lugar. Y están pidiendo justicia justamente por este comerciante, este empresario. Veinte años llevaba trabajando en la feria. Justamente nos dicen los compañeros del lugar. Una persona muy querida, muy respetada en esta zona. ¿Cómo está el tránsito? A esta hora se los voy a mostrar en el lugar para que tengan en cuenta. Y saber también, y llevar este mensaje, Tano, que se van a manifestar pacíficamente. No van a marchar. Se van a quedar en el lugar por unas horas, justamente visibilizando lo que le ha ocurrido a su compañero de trabajo. El tránsito a esta hora, como lo están observando en imágenes, complicado, se complica por tener solamente un solo ingreso hacia la feria. Miren el camión, por ejemplo, que ha quedado sobre calle Sarmiento, Sarmiento y Belgrano. Justo en las puertas se está llevando a cabo este reclamo, entonces, por parte de todos los trabajadores. Están apoyando a Emilio Jiménez, que llevaba 20 años trabajando en el lugar y era muy querido por todos, entonces, aquí en estas instalaciones. Esta no, marcha pacífica, concentración pacífica, así lo vamos a decir, entonces, por parte de los empleados aquí y todos los trabajadores del mercado cooperativo de Guaymallé.